1968, un tren recorre la meseta entre Madrid y Salamanca. Dos chicos de unos 17 años coinciden durante algo más de una hora. Hablan, miran y se miran, acodados a la ventanilla. Cupido actúa. Olvidan darse el nombre. Cuarenta años después él aún la busca y le escribe cartas. La llama Emily. ¡Suscríbete!